El festival más alterado del año llega a ti. Tour Alterado Fest 2012. Toda la gente lo dice y lo afirma. Estamos iniciando el Alterado Fest 2012. Desde Culiacán, Sinaloa. Twins Culiacán presenta. El evento que no se compara con nada. Perrón, chingón y siempre de fiesta. El movimiento alterado. Tour Alterado Fest 2012. El RM, los bullones, los bucanas de Sinaloa, los dos primos. Grupo Ondeado Tour Alterado Fest 2012. Mi privada alterada, les saluda su compa el RM. Hay nomás para hacerle la invitación a toda mi raza de colombes, Ohio. Que se van a presentar a su compa el RM, los bullones de Culiacán. Y luego un primo del grupo Ondeado. Vamos a estar con la privada así que no se lo pierdan. Y puede estar pendiente por ahí en el Facebook de mi compa que es Junior Entertainment. ¡Bien!